¡Vamos a verte! ¡Ay, en los huesos de mi cuerpo me encanta! ¡Ay, en los huesos de mi cuerpo me encanta! ¡Aplausos! 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 ¡Vamos allá, Miguel! ¡Vamos allá, Castaña! ¡Ole Miguel! ¡Que me manda para atrás! ¡Vamos! ¡Vamos allá! ¡Y ya, cío! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Mben, ¡ wym! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Saito, maa! ¡Saito, maa! ¡Saito, maa! ¡Ale! ¡Ale, Nelly! ¡Ale! ¡F-A, ¡Ale! 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 ¡Ale, ploil! ¡Ale! ¡Ale! SVT Ssssssssssssssssssssssssssssssds ojjjjjjjjjjjjjjjjjjjj Sssssssssssssssskjjjjf Fallirajajajajajjjj Si Sh collegues Ya existen muchos ¡Gracias! 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 Cada vez que entro en tu cuarto Miro la cama Miro la cama Prima mía y tú no estás La cama y tú no estás Miro la cama Y tú no estás Con tu tela yo te llamaba Y tú lo tomas Bo-yo es tuve Bo-yo es tuve ... Bo-yo es tuve 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 ¡Oh, Dios mío! ¡Haz acojado la plaza suena! ¡Haz a mí que fluye y llena! ¡Que picaros o las campanas! ¡Que picaros las campanitas! ¡Y un toquecito mare por su verdad! Mi caballito es para ti y enganza Oh, ay, ay, ay Ay, 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 ay No peguen la boca a la cancha No peguen la boca a la cancha A la cancha A la cancha No te g Auto No te g Base ¡Gracias! 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 ¡Gracias!